Donald Trump inició su campaña de reelección presumiendo la economía, la seguridad y el comercio este 18 de junio. President Obama fue muy agradable a nosotros, no cumplió las posiciones. Ve a lo que hicieron a un gran señor, Justus Kavanaugh, muy respetado. No, 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 no. Siempre intentaron a vener con falsos y maliciosos acusaciones. Siempre intentaron a shield themselves. Siempre intentaron a extender contra los derechos de los Estados Unidos de los Estados Unidos con ilegal inmigrantes en la esperanza que expanda su base política y obtendrán votos en algún lugar en el futuro. ¿Puedo imaginar esos caravans sin tener las barreras en las paredes que hemos puesto y que están en las paredes? Este país sería un desastre como no podrías creerlo. Así que la pared está moviendo, es moviendo rápidamente, es hermoso. Me he cambiado el diseño, es más fuerte, más grande, mejor y más barato. Tenemos otras personas que nos ayudan, incluyendo el país de México. Vamos a ver cómo funciona. Pero necesitamos que llamamos a los decretos y a los decretos de la democracia de la democracia y a los decretos de la democracia y a los decretos de la democracia de la democracia. Hemos hecho con estos grandes hombres aquí para cerrar sus lupe, y para resolver el problema de la asistencia que puede ser hecho en 15 minutos. ¡Gracias!